buenos días buenas tardes buenas noches una vez más los saludamos este servidor a través de este canal de youtube para compartir un vídeo más a través de un trabajo de un módulo que estamos armando que es de fibra cemento ya con paneles hechos ahí como podemos apreciar ahí están los la casita estos son los paneles que estamos armando estamos haciendo los becos este es el exterior y este es el exterior y este es el interior y estamos haciendo hueco y vamos a grabar que árboles los puede servir vamos a hacer el drywall el techo una vez más saludarlos en el trabajo es buenos los epp es que son los lentes bueno no tengo casco en este caso bueno estoy regularmente y los guantes y aquí estamos y vamos a trabajar ahí y 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 este es el taladro inalámbrico y con esto estamos haciendo el hueco de los perfiles estos son los tornillos que tiene uno, dos, seis pulgadas y estos son la guacha ingresamos bueno lo que tiene conocimiento ya lo sabe y lo que no sabe estamos por aquí bien ah bien Y ya está. 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 Y ya está.